El expresidente del gobierno, Felipe González, apuesta por un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, aupado gracias a la abstención del PSOE, según anunció Informativos Telecinco que afirma haber conocido las posiciones que el histórico dirigente socialista ha expresado en un encuentro con embajadores de la Unión Europea en España. El socialista cree que unas nuevas elecciones no serían buenas, pero considera peor una alianza con Podemos. Según Telecinco, González afirmó en ese encuentro con los embajadores que una alianza con Podemos da poca confianza, tiene poco futuro y poco camino. El expresidente no tiene claro que Podemos quiera de verdad un gobierno con el PSOE y considera más bien que es parte de una estrategia con el fin de intentar fagocitar al PSOE en unas nuevas elecciones. Por eso, según Telecinco, apuesta por un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, aupado gracias a la abstención del PSOE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!